¿Tienes que decir? ¿Eres pepero? No. Utilizaba su juventud y rostro angelical para seducir a hombres y robarles sus pertenencias. Raúl Molocho Vallejos, de 23 años, captaba a sus víctimas en exclusivas discotecas de ambiente de Miraflores y el centro de Lima. Y esta es la prueba de que los delincuentes se valían de esta modalidad más conocida como el pepeo para drogar a sus víctimas. Es un zombífero fuertísimo, va conocido como diazepam. Son 18 pastillas. Yo me he ido a derretirme, nada más. ¿Conocías al señor? No. ¿Conocías al señor? No. ¿Eran tus pastillas? No, yo no las he tenido. No me he encontrado nada a mí. El último fin de semana, Molocho y su cómplice Ulises Domínguez González, de 35 años, tejieron sus redes sobre un joven que se divertía en esta discoteca, en la cuadra 3 de la avenida Berlín, en Miraflores. Los peperos aprovecharon un descuido del incauto para mezclar un poderoso relajante en su trago. Las cajas de chicles son como una fachada, ¿no? En realidad ellos utilizan esta cajita como si tuvieran un chicle para consumirlo, pero en realidad extraen la pastilla y en un momento de distracción de la víctima lo insertan en el vaso de licor. Cuando lo ingiere, obviamente el efecto es inmediato. Máximo 10 minutos ya le está haciendo efecto y está quedando privado. Sus amigos lo encontraron semi-inconsciente en el baño de esta discoteca, sin su celular ni su billetera. En el momento que ya le piden para retirarse se dan cuenta de que estaba en estado de inconsciencia, ¿no? De inmediato solicitan que las personas no se muevan, llaman a la policía y cuando llega el personal policial es cuando a realizar el registro personal encuentran estas pastillas al interior del bolsillo de uno de los intervenidos. Tras ser capturados en la discoteca, agentes de la comisaría de Miraflores que encontraron en poder de los detenidos 18 pastillas de diazepam escondidos en dos cajas de gomas de máscara. Además se halló el celular y la billetera de la víctima. Soy inocente. ¿Qué ha pasado? ¿La víctima te ha reconocido? A mí no. ¿Conocías? Yo no lo conozco. Yo me he ido a ir a retirarme, nada más. ¿Conocías al señor? No. ¿Conocías al señor? No. ¿Eran tus pastillas? No, yo no las detenía. No me he encontrado nada a mí. Los detenidos presentan antecedentes en diversas comisarías, hurto agravado bajo la modalidad del PP.